Y en Chiclayo, los comerciantes que fueron reubicados en el vivero municipal solicitaron al alcalde de la ciudad, Roberto Torres, permitirles el acceso a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica para poder contar con la afluencia de público que requieren para subsistir. Como parte del plan de reordenamiento en los alrededores del mercado modelo de Chiclayo, comerciantes ambulantes fueron reubicados en el vivero municipal. De esta manera, dejaron libre la cuadra 15 de la calle Juan Cugleban, en donde ahora se ha construido un hermoso paseo peatonal. Sin embargo, los vendedores reubicados manifiestan que los propietarios de estos puestos se han acercado a reclamarles lo que les pertenece. No se ha hecho ningún escrito, nada más nos han puesto acá y se han quitado. Y están votando a los que nos han reubicado, nos están votando. Asimismo, indicaron que la afluencia de público aún es minoritaria y que solicitan al alcalde de la ciudad, Roberto Torres González, les abastezca de los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. La gente casi no entra por motivo que estamos nuevos acá.